Tuvimos un repunte considerable, quiero creer, de acuerdo a los números que dan y a lo que se vive en la calle me parece que tuvimos una ocupación como de cuando menos un 80% el fin de semana faltan un par de días todavía y vamos a ver cómo se sigue comportando hay que mencionar también que tuvimos un evento importante de deporte ese tipo de eventos viene siempre a complementar la ocupación aparte que hubo un festival de música también en una de las playas ya conocidas aquí que también eso da un gran impulso para que el fin de semana haya sido bastante productivo trabajamos como un 80% el fin de semana fue muy bueno y eso que todavía no acaba